El Carretero 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 A mí se le doy un dedo que la venta habrá sacado Por la vida su carrera no se le vaya a cascar A mí se le doy un dedo que la venta habrá sacado Gracias A mí se le doy un dedo que la venta habrá sacado Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte o es que me voy resbalando O es que tengo mala suerte o es que tengo mala suerte o es que me voy resbalando Y ándale Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras Y migueras nadarera Y ándale Pero si cuándo se comienza Fui migueras floreando Y ándale Me dices que soy un necio porque me están movilizando Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale y ando botellas, y andale, pero si vienes como son lindas estas borracheras, y andale. Gracias. 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 Thanks. Thank you. Gracias. 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 OK. So this next piece is not typical of mariachi like I said earlier. Mariachi means that we kind of adapt to different things. And then this is the composer. He actually wrote it for mariachi but it's not the typical stuff that you play in a mariachi. So. But I think it's a little bit. Now we have uh our teaching out of minute. Yeah. Well she's here for Wanda Mexico. She's coming from Spain. She's never played at mariachi before. No. She's having fun with it. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.